Larairarú, malalaleirú, 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 malalaleirú El coche es del comisario, tiene las ruedas cuadradas Tutalacan los ladrones, nunca se robaron nada Larairarú, malalaleirú, malalaleirú Desmoquimiste el conejo, con los dientes para afuera Muy sorriente saca un mago de adentro de su galera Y cuando llegan las fiestas, diciembre cuarenta grados Papanueche que en trineo, desde los cerros nevados En la ciudad donde vivo, pasan las cosas amarradas Son estrellados los días, mientras las noches son claras Larairarú, malalaleirú, malalaleirú Larairarú, malalaleirú, malalaleirú Jugando a saltar la soga, las viejas se ponen chochas Los chicos pasamos horas, dele jugar a las bochas Larairarú, malalaleirú Hola Hola ¿Cómo te llamas? Mariano, va a seguir ¿Qué preparaba mi abuela? Ok ¿Cuántos años tienes? Dos Ah, sí ¿Y en qué estás trabajando? ¿Qué es? ¿Lo podemos ver? En la ciudad donde vivo, pasan las cosas amarradas Son estrellados los días, mientras las noches son claras En la ciudad donde vivo, pasan las cosas amarradas Son estrellados los días, mientras las noches son claras Larairarú, malalaleirú CC por Antarctica Films Argentina